Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo sobre la actualización 1.23 de Modern Warfare 2 que pusieron ayer día 18 de agosto por la tarde. Y pues nada, como siempre que haya actualización de este juego, os enseño si hay novedades tanto en online como local, pantalla dividida, en los modos de juego que se puedan jugar, ya sea pantalla dividida, lo que hayan añadido en partida privada. Y si en el local han puesto algo. Ya os adelanto que hubo actualización hace una semana y nunca ponen actualización tan pronto. Esta actualización 1.23, según las notas del parche, es solo para poner el juego para la presentación de Modern Warfare 3, que es esta tarde, día 17 de agosto. Pone que empieza en 8 horas 43 minutos. No se sabe cuánto va a durar, pero bueno. Os adelanto eso, por si queréis pasar directamente al final del vídeo, porque sinceramente yo creo que no va a haber nada. Como siempre os lo voy a enseñar todo, por si hay algo nuevo. Pero sinceramente, yo no tendría expectativas con esta actualización. Ninguna. Porque no hay modos de juego ni mapas nuevos. Eso para empezar. Así que las listas de partidas en el online han cambiado. Eso sí, porque cambian cada semana. Vamos a poner directamente también la pantalla dividida para ver las novedades que hay. Y tenemos partida rápida. Con los mismos modos de juego. Se puede jugar con el filtro como os enseñé la semana pasada. Quitando infectado porque están puestos los mapas grandes y ahí no se puede jugar pantalla dividida. Y foso 10 contra 10, que también son los mapas grandes, no te deja jugar pantalla dividida. Quitando esos dos modos de juego, todos los demás, si le damos a iniciar, te busca partida. Y se puede jugar bien. Entonces, tenemos extremo, que se sigue sin poder jugar pantalla dividida. Como ya os he comentado varias veces, esto no tiene sentido porque en extremo todos los mapas son 6 contra 6. Igual que en partida rápida. Igual que en duelo por equipos, dominio y demás. Pero bueno, siguen sin cambiarlo. Si le das, te dice que quites la pantalla dividida. No es cuestión de los modos de juego. Porque ya lo probamos y no es eso. Strike, que lo pusieron la semana pasada, se podía pantalla dividida. Caos, que son mapas 6 contra 6 también se puede. Proyectos. Este es 2 contra 2. Tomar la bandera a lo grandes en los mapas de 20 contra 20, los grandes. Eso se sigue sin poder jugar pantalla dividida. Y Shipman. Y Shipman extremo. Shipman extremo, como veis, sí que se puede jugar pantalla dividida. O sea, lo de que no se pueda jugar los modos extremos pantalla dividida. Lo dicho es que no tiene ningún sentido. Digo, guerra terrestre e invasión sobre los mapas grandes. No se puede. Y incursión tampoco. Y el modo cooperativo tampoco. Tenemos por aquí el competitivo. La campaña que es de un jugador. Y después cambiaron el menú la semana pasada y la partida privada está aquí abajo del todo. Ponemos crear partida privada. A ver si han añadido modos de juego. Porque últimamente no añaden nada. Ni caos ni nada. Y no lo han hecho. Y los mapas estaban todos la semana pasada. Que eso sí que lo pusieron. Los nuevos. Tanto Strike como el otro que era... Bueno, ahora no vemos el local porque no me acuerdo el nombre. Pongo el juego en local y vemos si han añadido algo. Vale, pues ya estamos por aquí por el local. Como siempre tenemos a la izquierda la campaña. Tiramos para la derecha y tenemos el multijuador local. Pongo el segundo mando. Le damos a Triángulo para iniciar. Y tenemos por aquí... El menú. Lo más importante es lo del armamento. No lo han cambiado por lo que veo. Lo del armero... No. Siguen estando bloqueados los... Los accesorios. Porque como no se puede subir de nivel el local. Pues no tienes los accesorios desbloqueados. Y después... Teníamos que mirar... Esto es lo de los modos de juego que tampoco lo han cambiado. Los bots siguen estando bloqueados en 5-5. Si juegas en el mismo equipo... Igual que pasa en partida privada online. Eso es lo mismo. Si quieres jugar los dos mandos en el mismo equipo... No se pueden equilibrar el número de jugadores por equipo. Sería 6 contra... 6 contra 5. Sí, porque no te deja más de 6 jugadores. Aunque ponga 5 contra 5... Si te pones en el mismo equipo... Es 6 contra 5 máximo. Y después... Y después... Los mapas ya los habían puesto todos la semana pasada. Los nuevos. Strike y... Y el otro que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, estaban los dos. Están los 30 mapas que hay actualmente en el juego. Y... De modo de juego pues no se puede cambiar. Solo se puede jugar duelo por equipos. Al menos la semana pasada... Que llevaba bugueado desde el lanzamiento esto de las reglas de juego. Al menos esto por fin lo arreglaron. Con la actualización 1.22. Que ahora sí que cuando cambias algo aquí... Y tiras para el menú derecha e izquierda... Se guarda. Y cuando entras en la partida también se muestra bien. Si pones que el límite de puntuación sea 200... Se pone bien. Que antes de la actualización 1.22... Esto no... Esto no iba bien. Así de cutres... Pero... Es lo que teníamos en local. Porque eso sí que en partida privada online iba bien. Curiosamente. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Os lo he dicho. Un vídeo rápido porque ya... Si después de... Más de 10 meses... No habían arreglado casi nada... Del local y... Del juego en general con la partida privada... Ya nos podíamos suponer que la actualización está... En una semana... No iban a arreglar nada... O casi nada... Y bueno... Igualmente subir el vídeo para a quien le interese pues que sepa... Que en resumen... No han cambiado nada en esta semana... Como ponían los parches de... O sea... En las... En los datos de la actualización... Que pusieron oficiales... Solo han hecho eso. Lo de... Actualizar el juego para Modern Warfare 3... Para la presentación que hay esta tarde... Y ya está. Nada más por mi parte. Como siempre... Les agradezco muchísimo si apoyáis el vídeo... Seguiré trayéndolos... Si veo... Como siempre apoyo en ellos... Cada vez que haya actualización... Y esperemos que con la siguiente... Que ya será para la... La mitad de temporada... Me imagino... Dentro de tres semanas... De esta temporada 5... Pues a ver si... Si arreglan algo más del local... Porque van poco a poco... Quedan solo... Menos de tres meses ya... De... La vida de este Modern Warfare 2... Pero bueno... Podemos esperar aún que hagan algo... No tendremos muchas expectativas... Tener las bajas por si acaso... Consejo... Pero eso... Os seguiré trayendo los vídeos... Muchísimas gracias por todo el apoyo como siempre... Y hasta la próxima.